Fulbright Colombia te ofrece becas para posgrado, doctorado, profesores de inglés para todos los colombianos de todas las regiones. Para aplicar debes cumplir con al menos uno de los siguientes ítems. 1. Ser un agente de cambio en tu comunidad. 2. Ser docente, investigador o estudiante de doctorado. 3. Ser una mujer profesional con interés en ciencia o tecnología. 4. Ser el primer profesional en tu familia. En la página puedes ver que becas se encuentran abiertas y el proceso para aplicar. 1. Ser un cliente de la base.